This is Halloween, this is Halloween, 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 Halloween In this town, we call home, everyone hail to the pumpkin song In this town We are both Sponja Hospital Friday Night How are you feeling? I got the cargoes and I said I'm going to do it and I'm going to do it at you So let's go once more to the video Here we are, my friends How are you feeling? Like this is the Friday Night Yeah baby A ver que tal amigos Como si no se rompen en este juego Oh no viene a suceder Oh rayos estoy viendo a Patricio Conchiche Oh guayos Oh vamos a entrar mis amigos Episodio 1 Eh a ver a ver amigos Oh no voy a entrar Vamos a entrar Ah oh Ya 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 A ver amigos Que tal seguimos caminando Tenemos que encontrar Como 3 posters de Vospa Por lo que los marca Siento miedo Tengo miedo Alfredo cámate por favor Pero que raro Que la movilidad del ojo es bien brutal Se me va de las manos Tengo miedo En un hospital abandonado Tengo miedo Tengo miedo Eh amigos de verdad Tengo miedo Yo lo que es cuestiones de terror No las sé ver No veo películas de terror No veo series de terror Y mucho menos Y mucho menos juegos de terror Así que si piensan que estoy Exagerando Tengo miedo Es mentira No lo estoy Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Acá tenemos una radio de los diéblos, una radiografía, seguimos, seguimos, seguimos. ¿Qué pasó? ¿Ah? El Barça. Seguimos mis amigos, una pequeña interrupción, pero ahí vamos. Seguimos. Otro cuarto, más radiografía. Pero hasta ahorita no he encontrado ni una tarjeta, pero creo que tengo que encontrar una tarjeta de esponja, no sé, le digo porque aquí me la señalé el juego aquí arriba. ¿Qué es esto? Tengo miedo. 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 No te tengo miedo Ay, perdí A ver, a ver Vamos a ir a buscar hoy a tope, amigos Y algo que habla por ahí ¿Pero qué tenemos que hacer? Como te digo, al parecer tenemos que encontrar tres cartas de él Pero no las encuentro Sí, como pueden ver, no lo he jugado No lo he jugado, lo estoy jugando ahorita aquí para ustedes Y tengo miedo Oh, aquí está uno No hay uno No hay uno Una de Patricia Ah, viene, viene, viene Vamos a escapar de él Ya hay uno, ya hay uno Al parecer Ha, gay ¡Sí! ¡Sí! Otro anuncio Otro anuncio Otro anuncio Otro anuncio